Pero sí que voy a salpicar un poquitín a alguno que creo que se ha pasado de frenada. Y fue aquí mismo, el Endacari Urcullo, hace unos días, que no tuvo otra ocurrencia que decir que había que sacar Durango de la parálisis. Yo sé en qué pueblo vive este hombre, lo que no sé es en qué mundo vive. Hay que estar muy alejado de la realidad, hay que estar muy atrincherado en su torre de marfil, hay que estar muy metido en una burbuja para decir que con EH Bildu Durango se ha paralizado. Cuando le hemos dado la vuelta a este pueblo como a un calcetín, cuando el ayuntamiento estaba cerrado a cal y canto, física y mentalmente, cuando olía a rancio, cuando no se hacía nada, cuando querían convertir el mayor espacio de oportunidad que tiene este pueblo en un engendro lleno de mamotretos, de torres, de colmenas. Y aquí, mediante la democracia y la participación, se le ha dado la vuelta. Cuando se han abierto, que no había ni frontón abierto, cuando se estaba dejando caer un lugar emblemático de la cultura vasca, como el pórtico de la Iglesia. Urcullo, señor Endacari, si usted piensa que Durango está en la parálisis, yo entiendo que no sepa lo que pasaba en su anterior pueblo, en Alonso Tegui. Yo se lo digo, que todos los alcaldes están yendo uno tras de otro al juzgado, por sus corruptelas. Pero tampoco sabe lo que está pasando en este su pueblo. Señor Urcullo, le falta calle, porque Durango está en marcha y al igual que Durango, Vizcaya entera se va a poner en marcha.